Bueno, pues mientras estés ahí feliz Está, es incluso Hace hasta incluso frío Cosa que me... Y aquí de repente hace calor O sea, aquí hace... No, es... Aquí hace frío Y aquí calor Qué puta lógica es esta, tío Eh, ¿qué eres tú? Es una Gerudo, háblame Háblame Jejeje ¿Puedo pelearme contigo? Se abusaba Si vas en busca del cazatesoros más legendario del mundo Tengo que decirte que vas desencaminado Porque eso soy yo Sí, joder, qué putos jamones tienes por piernas Si le echo el ojo a un tesoro que me interese Ten por seguro que lo conseguiré Con 20 años de experiencia en mis espaldas No hay baratija que se me escape Qué menudas... Pero qué jamones Jamonazos tiene Mirad lo que es una jamona Otro día más Eh, lo dices Sabuzaba Te encuentras en el bazar Seken Esto es un bazar ¡Uy! Un sitio de memoria Esto es camino a la ciudad de la Gerudo Así que solo sería... Bueno, voy a poner fuerzas En todo caso Siok tiene prohibida la entrada a la ciudad de la Así que no podrás proseguir tu viaje Los Siok Y aunque pudiese esa bestia divina No para de provocar tormentas de aire En el cielo de la Gerudo Qué bestia divina ¿Caso no has oído hablar de la bestia divina Naboris? No Naboris Eh, se suponía que era la deidad protectora de la tribu de la Gerudo Al menos hasta que... Bueno, sí Por el colmo no hay que podamos que hacer Se sirve de una tormenta de arena Póndete rayos para defenderse O sea, es eléctrico esto Cabe la posibilidad de que un día decida acercarse aquí o a la ciudadela Así que deba hacer guardia día y noche ¿Qué ciudadela? La ciudadela Gerudo se encuentra al suroeste de aquí No encontrarás un polvo más grande en esta zona Se ve a puta arena todo Además, es de sobra conocida por sus comercios Sí, sois... Estáis perpetuando el estereotipo Tienes una espada ahí, ahora que me he fijado Lo estaba confundiendo con el cielo Tiene una... Tiene un filo ese tridente De todas formas, las leyes Gerudo prohíben la entrada a la ciudad A cualquier Siok A cualquier Siok No hace falta que me des las gracias Al fin y al cabo En eso consiste mi trabajo Y te diré algo más Que seguramente te resultará de gran ayuda Ojalá la gente en la vida real ayudase tanto, tío Porque yo... Sé que vivo en una de las peores ciudades de España Y no lo digo yo Está en rankings Y es que aquí la gente es... Tiene un complejo de inferioridad Tienen un... Tienen que demostrar que son mejores que tú todo el rato Y no pueden ayudar a la gente Tengo que ver los cambios de temperatura Sí, lo sé Pues mola, me mola esos cambios de temperatura Perdón No, no se puede... Ahí está Vale Pues recordemos Recordar Me encanta que pulse... Pone recordar Pero si no le pulsas No, no, no Dice... Voy a recordar No, no, no quiero Bien A ver qué pasa Está tal cual No ha cambiado nada Sí, míralo Está tal cual Está un poco más gris Tal vez sea por la hora Pero no ha cambiado nada Pero no ha cambiado nada Oh, mola Iluminación ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no pen volcanoes Ah, bueno Ah, bueno Ah Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, voy a pillar uno No me lo espantes, Terry 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 no Ahí está Agarro todo repleto de vitalidad que habita principalmente en las zonas boscosas ¿Se puede ver que hay un bosque aquí amplio? Hombre, un gorón ¡Buf! ¡Qué calorazo! ¡Qué bochorno! Tío, volvemos a vernos Más flechas, por favor Muchas más Quiero más Dios, trae, 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 trae Trae más flechas Me voy a gastar los ahorros de la universidad en flechas Y tienes una solo Bueno, pues Copro Bien Nada más Se agradece el interés Nada Estoy bien así Me he gastado mil rupias en flechas Hola Me acuerdo cuando 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 empecé el juego Y yo en plan No hay rupias No hay rupias No hay rupias Jamás en mi vida he visto un juego tantas rupias Bueno, pues nada Habrá que Hay una casita aquí ¿Qué coño es? Una garra Se ha fusionado Se ha hecho uno Con la estructura Petra A ver qué hay aquí Esto es un Un hostal Un hotel Parece que estás esperando un avión Perdona What's up Quiero comprar Puedes echar un vistazo Si encuentras lo que buscas Pero si necesitas Haces de flechas Tendrás que ir a la ciudadela Gerudo Los Siok no pueden acceder a la ciudadela Gerudo ¿Pero qué es un Siok? ¿Algo más que necesites? Quiero vender Entonces, ¿qué va a ser? Toma Te voy a dar unos cuantos engranajes Te voy a dar diez Por eso Hay trescientas rupias Así amortizamos un poco Bueno, pues nada Date prisa, por favor ¿Alguien algo más? No Puedes seguir con tu Con tu lectura normal Hola, buenos días Joder, sois altísimas, eh ¿Qué te ha pasado, madre de Dios? ¿Qué le pasa a estar en el estómago? Menudas caderas Se ha abusado Parece que esta bestia divina Está más cerca cada día ¿Cuánto tendría que ser Para volver a la ciudadela Gerudo? ¿Ciudadela Gerudo? Sí, es el lugar en el que habitamos nosotros Sí, lo sé Pero ¿Dónde está? Es el núcleo de la población más grande de esta zona Tiene de todo Hasta un mercado y un bar Ahí me voy a rimar yo muy bien al bar Además Siempre está lleno de viandantes A cualquier hora del día Es un sitio muy animado Pero al que lo pienso Hay una ley que prohíbe la entrada a los Xioq ¿Pero qué es un Xioq? ¿Qué es un Xioq? Uf ¿Qué ocurre? ¿Se te bebe Xawuk? Xoques, buenas tardes ¿Quién eres? Espera Eres un Xioq, ¿verdad? ¿Soy un Xioq? Es cierto He de decir que los Xioq Y Lianos Tienen su punto interesante Disculpa, no me he presentado ¿Eso es algo sexual? Me llamo Kani O K-N Y vengo de la ciudad Gerudo Estoy harta de las costumbres Gerudo ¿Qué costumbres? Bah No es asunto de un Liano Aunque supongo que puedo contártelo Cuéntame lo hombre Verás, la vida de un Gerudo No es tan interesante ¿Por qué? Si, si No conoces nuestras costumbres Ya sabes, aprender a manejar armas Luchar Soy las ladronas del desierto No me lo interpretes Me encanta ser una guerrera Pero Llevo demasiado Llevo tanto tiempo Siendo lo que me he cansado Si, yo también lo entiendo Ahora estoy en En un punto de mi vida En la que me apetece Llevar una vida tranquila A tener un empleo Quiero sentar la cabeza Vamos Nah, no hagas eso Ya sé que las Gerudo Somos una tribu muy guerrera Y es raro que tenga Descubierto que también Tengo otro tipo de interés Como la moda, por ejemplo Me gustaría poder dedicarme a ello Profesionalmente Ni tu madre ¿Conseguir algún día? Bueno ¿Por qué no? No se lo pienso No, no quieres No necesitas nada ¿Sandías? ¿Puedo sacar sandía gelida? Plata Tengo que sacar fotos A los plátanos, tío En serio Tiene que Hombre Cuidado donde pisa ¿Qué es esto? Coco Oh, mira un coco Lo puedo plantar A ver 16 Ingrediente A ver la sandía Sandía gelida Fruta esencial Combatir temperaturas altas Sí, porque tiene mucho agua ¿Qué es esto? Hombre Un perro arenoso Un perrito arenoso Arenoso Ahí, foto Un Lashi De las arenas Ahora que lo pienso Esto está genial Para refrescar La verdad es que Los climas tropicales Si no Adiós Si no hubiesen Esto Mosquitos Polillas Y calor Los prefiero más A los A los No sé Están más De hecho a mí me encantaba Me encantaba Lanzarote Todo volcánico Palmeras Ehm Aloe Todo ese rollo Me encantaba Buenos días Estoy seguro de que mañana Veré por fin Como amaina la tormenta No Te puedo despertar O algo Sin embargo Hay algo que jamás Podré quitar Y es un bosque atlántico Y es buenísimo Esos pinares Esos alledos Ah, que buenos Andar por ahí He llegado a ver osos Nunca me he atrevido a acercarme Tampoco quiero acercarme La verdad Pero Muchos zorros he visto ¿Quién eres? Un mercader Como yo Eso significa también Que estás atrapado aquí ¿Qué pasa? Eso es Mi jefe y yo queríamos acceder al Gerudo Pero no ha sido posible ¿Por qué? Solo permite la entrada a mujeres No hemos hecho todo este viaje Para nada Solo entra Permite la entrada a mujeres Detente ¿Por qué? Son mierdas No vas a hacer nada Pues Hemos visto muchos zorros Y yo tengo Tengo fotos De Tengo fotos mentira Tengo un vídeo A ver si lo encuentro Está en el ordenador viejo De un zorro chingándose Follando una zorra En la nieve Y tenía una cara muy buena Estaba 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 con la boca abierta Gritando algo así Parece ser que no le agrado del todo Que la diesen por el culo Me podré pinchar Ciertos Proporciona Resistencia a la electricidad Ahí está Uy Vaya Lizalfos esquelético Uno que muere Que alguien me ayude Aquí estoy yo No pasa nada Tenéis boomerangs Ahí está Otro Falta algo Faltas tú ¿Qué coño? O te he esquivado Esa no te lo has visto Ahí está Brazo de Lizalfos Creo que si no lo tengo registrado Brazo de Lizalfos Si lo tengo registrado Que es Que triste ¿No? Es Que triste O sea Vuelves a la vida Y vuelves a fracasar Que tristura Garra de Lizalfos ¿Qué pasa? ¿Cuántos lugares por ver? Parece que tiene madera ¿Qué hago? ¿Se lo pregunto? Supongo que no tengo nada que perder Sabosaba Encantada de conocerte Me llamo Kira Y pertenezco a la tribu De las Gerudo Un buen día decidí marchar De la ciudadela E irme por ahí Por ahí A vivir Fíjate lo del por ahí Que es por ahí realmente De momento me lo estoy pasando Bastante bien Pero creo que sería más divertido Viajar con alguien ¿Sabes qué? En cuanto te he visto Sí ¿Tú estarías de acompañarme? ¿A dónde? Claro ¿A dónde? Qué sospechoso ¿Acaso irte para el momento De la primera de cambio? No siquiera te has para pensarlo ¿Sí? ¿Para pensarlo? Este viaje es un... ¿Sabes qué? Hagamos como que no he dicho nada Y sigamos como... Sabosaba Sabosaba Hasta luego Sin más remedio Me encanta la cipitarra Tío ¡Ah Dios! No, no, ven Ven, fruto asqueroso Fruto pinchoso ¿Qué habrá aquí? ¿Ahora algo? ¿Por qué no...? Me encanta Me encanta esto de que haga frío En el desierto por la noche Me encanta Ese toque de realidad ¿Tú de qué vas? ¿Te crees que no te he visto? Márate Basura Es buenísimo este arco, eh Y no se rompen Fíjate Los arcos no se rompen nada Pero las armas de melee Es que se caducan más rápido A ver Tengo algo contundente Realmente... Ahí, esto es prescindible He hecho eso para una rupia Frambuesa asada ¿Se puede asar una frambuesa? O sea No digo que no se pueda Pero resulta que extraño, ¿no? Eso Brazo li... Boomerang liza el reforzado Lo tengo Vale Eh... A ver Me encanta como sale Eh... Rupio platea... Bueno, ni tan mal Ahí está Yo creo... No voy a romper Con la contundente Voy a... Voy a... Voy a sacar esto ¿Por qué no? Ahí está Y creo que ya no hay nada realmente Ay, mira Ahí hay otro... Hay un viajero, por cierto Pues toma, crítico Ahí está Y... Voy a... Voy a darle con esto Ahí está ¿Podré? ¿Podré? ¿Qué es esto? Coco asado Por cierto Ahora que lo pienso ¿Os acordáis del filete? Un filete congelado ¿No? Eh... ¿Puedo...? ¿Puede ser que si hago esto? No, comer no, coño Eh... Así ¿Puede ser que si hago así Y le pego... ¿Se congela? ¡Eh! Ah, no está tan mal Aunque comer carne cruda helada No es muy bonito Lo digo por experiencia Vale, pues mira Voy a sacar carne normal Ahí está Carne normal La dejamos Saco una espada de fuego La hacemos ¡Adiós! Eh... Se hará, ¿no? Y ya está Vale Vale Y ahora que ya tengo la carne asada Voy a probar con esta ¿Puedo hacer carne asada congelada? No No se puede Es que... Es que comerse la cruda, tío A ver, yo... Tampoco es que diga que no, pero... No sé Si está hecha, pues como que sabe mejor y tal Si nos ponemos estrictos Para sobrevivir, no me importa Pero... No es plan A ver, no vamos a gastar esto ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Tío, estoy encontrando una de cosas nuevas ¡Coco! ¡No! Que lo congelo Coco Fruto de palmera Vale Eh... Coco asado, coco asado Esto... No Coco asado, por algún casual Tendré que sacarle foto Ya que... No, no lo puedo No, no lo puedo tirar Pero si estaba en el suelo Vale, sí Veamos Flechas de... Bien ¡Oy! Muchas gracias Muchas gracias Pues voy a... La flecha... La espada de hielo no me dará frío Si voy... Me encanta como marca el santuario Que está cerquísima Y míralo Está ya a lo lejos Y vamos a ir a ese santuario Lo vamos a hacer Y voy a dejarlo en suspense Para... Para la próxima mierda Espérate, te voy a congelar Ahora que lo pienso Ahí está Y ahora que estás congelado Te quemo Que es justo el efecto contrario Y ahora Te vuelvo a congelar Que es el efecto contrario Y ahora Os mato a todos ¿Por qué se está yendo? ¿Por qué se está resbalando? ¿Qué es esta mierda, tío? Es... ¿De qué vas? Haz el favor de... De pirar Pirar por ahí Y por ahí Y por ahí Ahí está ¿Muerto? Al instante Qué buena Arco de caballero Voy a pasar de recoger las cosas Esto es total Voy a tener que ir a la mierda Ya podía llevar yo... Tengo algún elixir de rapidez O alguna cosa así Por favor Es que... Este Elixir de rapidez Elixir raudo trae Es que... Qué cansancio esto de... De andar ¡Ay, mira! Es la puerta del sitio Gerudo Madre mía Estoy... Cansado A ver Quiero hablar con esta Es mucha velocidad la que tengo Pero... A ver La... La tipa esta Mira aquí No te metas en la ciudad Que según... Tengo entendido No me dejan entrar a mí Ahí está Sabosaba ¿Otra vez tú? Ya te he dicho que estoy viajando Por conocer un momento A menos que... Espera No me digas Tápica el gusanillo de la aventura Eh, no Lo siento ¿Ah, no? Vaya Tal vez he jugado mal Bueno, pues entonces Será mejor que nos despegamos aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Dice Vaya Un chico ¿Qué pasa? Oí por ahí Que las Gerudo Les gustaban los hombres Con botas del desierto Y... Ni corto ni perezoso Me hice con un par Ahora voy corriendo Por ahí A ver si consigo Impresionar alguna ¿Te puedes creer que ninguna de ellas Se molesten a hablar conmigo? Ni una Solo espero que fuese un... ¿Botas del desierto? Los botas del desierto Puedes caminar sobre la arena Como si nada Son un artículo esencial Para todo aquel Que vive en el desierto Yo llevo botas de plomo Hijo Al parecer... Oye, al final ¿Qué pasa con las botas de plomo? No, ahí me da Al parecer Quien las hacía murió Y por eso ahora Son más valiosos todavía Seguro que ahora Te corre la envidia ¿Qué es tus botas? No os he oído hablar De lo que... Mis botas del desierto Son algo muy poco común Si fuese una chica Te las daría Si disculpe... Si fuese una chica Me las daría No me diga... No, por favor Ya sé cómo son los japoneses No quiero trasvestirme Por favor Debe ser una... Debe de haber una forma ¿De qué? De entrar ¡Hombre! Una cara nueva ¿En qué puedo ayudarme? Estás... ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Jamás haría algo así Verás, soy un mercader Aunque no te lo creas Soy líder de una caravana Había llegado tan lejos Y ahora mi viaje va a terminar aquí Parece ser que los hombres Tienen prohibido la entrada A la ciudadela Eso es villa feminista, chaval Es el sueño todo feminista No hay forma de entrar Estabas... No me llames espiar Estaba investigando Bueno, lo que fuese Aunque fuese... En el fondo me da igual ¿Sabes por qué? Porque al fin tengo la información fresca De cómo colarse ¿Información? Típica la curiosidad Bien, te contaré mi épica aventura Llevo casi una semana con el tema He perdido la cuenta de las veces Que me han cazado las guardas Y he estado a punto de rendirme Cuando ocurrió algo Me dijeron que había rumores Sobre un hombre Un mercader Que logró colarse En la ciudadela Contra todo pronóstico Me encanta eso Un hombre Un mercader Que logró colarse En la ciudadela Contra todo pronóstico Al parecer este individuo Acampado a sus anchos En la ciudadela de Gerudo Y en el bazar de Seken Me he quedado... ¿Por qué ponen esas botas? Eso era lo del hombre de negro ¿No? El hombre de negro ¿Cómo era? Se sienta por fuera del avión Me he quedado aquí esperando Y no pienso Moverme hasta que lo vea Pues nada Hay que te vaya bien Misión de infiltración Yo puedo saltar por ahí O sea, es un muro de mierda Escalo Me cuela la mierda A los guardas Si no me pego con ellos No creo que haya ningún problema Vamos a hacer el templo Este mierda Ahí de una vez Y tiremos para abajo Al poner ciertos ingredientes En el agua O temperaturas inferiores Se congelarán En determinados ¿Está bien saberlo? Ahora, atención Al detalle Uh, esto tiene pinta De ser conducible ¿Me equivoco? No Atención al detalle Atención al detalle ¿Qué hace esto? Vamos a recoger las flechas Que luego nos fallan Nos faltan Atención al detalle Al detalle Oye, ¿y esto a dónde va? ¿Se ve? ¿Se puede ver a dónde va? No, no se puede ver Atención al detalle Vale Tengo que Tengo que encajar esto aquí Por algún casual A ver, hay como circuitos Vale Este barril Para que lo quiero Ah Esto sirve para hacer circuitos Tengo que hacer conductores eléctricos Entonces Tengo que hacer aquí Conducciones eléctricas Puede ser Ay, 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 ay Eh A ver No Oye Oye, y si le pago un flechazo eléctrico A esta mierda No, no funciona No puedo No puedo Pagarle una Una Un flechazo eléctrico A esto A ver, a ver, a ver A ver, espérate A ver Eso es muy pequeño Esto es muy pequeñito Aquí va Aquí va a venir Un barril Connudo Aquí ¿Ves? Ya está Vale Y ahora Esto Aquí ¿Ya está? Bien Vale Se ha abierto Ah, vale Había que mantenerlo Para que no se usase Trucos, ¿no? Vale, vale, vale Va, venga No pasa nada Bien Eh ¿Esto es electrocuta Si lo pego? Sí Pero no mucho Vale Ahora tengo que llevar Esto aquí Ah, no Ahora tengo que llevar Esto aquí Me encanta esta mierda Me recuerda a mis clases De tecnología Si esto tiene 5 amperios Entonces no sé No me acuerdo Cómo se dibujaban Esas mierdas Yo recuerdo Que usaba un programa informático No me acuerdo Cómo se llamaba Era un Larto O algo así Ahí está Una cosa Muerda Nuestros profesores Me acuerdo Al final de todo En bachiller Ya empezaba El internet Todo el mundo empezaba A usar internet Y meterse en la página Del colegio Y no sé qué Yo Bueno Estás calentado No hace falta eso A ver Por cierto Me voy a llevar El este Por si acaso Si no Lo voy a tirar por ahí Total Ahí te va Ahora vamos a llevarnos esto Ahí ¿Lo ves? Como necesito Necesitaba el cofre Si lo he dicho yo Hombre Me iba a hacer mucha falta Ese cofre Ahí Lo vamos a poner aquí Ahí está Ahora esto lo ponemos aquí Aquí Ahí está Y me falta Este de allá Como me mola este juego Tío Ahí no Pues ahí va Listo No te vayas rodando Me va a cagar en tu madre Tío Ahí Ya Ahí Muy bien Y ahora Sin tirar eso Esto aquí Listo ¿Otra piedra más? ¿Para qué quiero yo otra más? Para Ah Vale Para Para Teóricamente Esto de aquí Ah Espérate Tengo que conectar las dos puertas Oh fuck Vale Y esto ¿Cómo se conecta? A través de la piedra Esta de aquí Bien De la mole metal Ahí está Y ahí va Genial Bien Aprendiendo de electricidad Más Esto es un FP de electricista En fin Ya está Misión cumplida Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Voy a sacar el vídeo por aquí Y Y en el próximo episodio veremos a ver cómo entrar a la ciudad de la Gerudo Que me da que voy a entrar a la primera sin ningún problema Bueno Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!